Música Santa Coraña es feliz razón Que me ha robado el corazón Tanta boquita para besar Ni que no se vea quien amar Esas hembras con su la vida me hacen delirar Son de ser el jardín de amor Que me ha robado el corazón Esas hembras con su la vida me hacen delirar Son de ser el jardín de amor Que me ha robado el corazón